¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! La circunscripción número uno de Nueva York y otros y otras latitudes Licenciado Gregorio Borroel ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Compañeros y compañeras, invitados de esta importante actividad, ¡Muy buenas noches! La verdad que me siento contento, agradecido de su presencia aquí, como decía nuestro amigo y compañero Nicolás Ortega organizador de este evento Me siento altamente agradecido, de verdad Nicolás, de esta decisión y debo decirles que realmente nosotros tenemos lo que se llama un proyecto que involucra otras candidaturas, pero el proyecto básicamente se dirige hacia el esfuerzo que estamos haciendo y que debemos seguir haciendo para que Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo ganen las elecciones en el 2024 esa es la parte medular de lo que estamos aquí en términos de impulsar. Además de eso, indudablemente aspectos ya que son no tan determinantes como la presidencia pero si se eligen diputados al Congreso los senadores los senadores en este caso nos toca elegir a siete diputados básicamente tres de la prensa los amigos de la prensa las condiciones para que existiera el entusiasmo para poder seguir desarrollando este tipo de eventos y a dos días de celebrar esa actividad en la casa de Maggi creo que por las redes sociales la mayoría de ustedes que tienen acceso a ella pues ya vieron cuál fue el tipo de actividad que realizamos en el hogar de la compañera Maggi nosotros aquí estamos y queremos decirles que iniciamos este propósito con una serie de amigos relacionados miembros de la comunidad dirigentes de la Fuerza del Pueblo que entendieron y nos vieron a nosotros como un potencial candidato a esta posición y ya como precandidato que ni siquiera somos precandidato porque la Fuerza del Pueblo se adelantó como partido nuevo a crear los pre pre yo soy un pre pre y después candidato si logramos esa posición que creo que va a ser así entonces en la necesidad de la Fuerza del Pueblo de dar a conocer sus dirigentes como partido nuevo que tienen interés de aspirar a una posición tenía que adelantarse a los otros partidos porque los otros partidos ya tienen un terreno un recorrido bastante largo y inteligentemente ellos entendieron que era necesario crear esta precandidatura porque la la precandidatura la precandidatura realmente van a iniciar en julio de este año como establece la Junta Central de Doral en la ley del partido 15-19 pero indudablemente que siendo así nosotros pues escuchamos el parecer y sentir de una comunidad y de un conjunto de hombres y mujeres que nos estaban pidiendo a través de videos unos 62 dominicanos residentes aquí eh decidieron hacer videos y a solicitarlos nosotros que aspiráramos a la diputación de ultramar después de escuchar esa cantidad de personas que se interesaron que nosotros aspiráramos pues no nos quedó de otra que aceptar el reto y eh e iniciamos este propósito miren en el evento de la casa de Maggi eh nosotros creamos una condición diferente a lo que normalmente se estila eh en estos tipos de eventos no lo que se hace es que el aspirante eh da un discurso eh expresa su parecer lo que se propone porque está aspirando pero nosotros entendemos que a veces cuando uno utiliza ese mecanismo indudablemente que hay una serie de personas que participan en esos eventos personas pensantes tal vez no con gran desarrollo eh intelectual o no tal vez con tanto grado académicos pero que tienen inteligencia y que pueden emitir juicio de valor y dar recomendaciones alguna vez a lo que creemos que lo sabemos todos y yo entendiendo esa realidad eh creo que lo que se hizo donde Maggi debe replicarse aquí por eso cambiamos eh el auditorio el escenario para poder eh interactuar yo creo que lo más pertinente en este momento es que nos escuchemos todos que cada quien que tenga algún tipo de aporte que hacer una impresión lo que se llama una sugerencia eh una visión de lo que él entiende que se puede hacer en este proyecto y que pueda aportar a nosotros lograr el éxito yo creo que eso vale mucho y como vale mucho entonces creemos que eh darle un espacio a todos ustedes para que el que tenga algo que decir pues lo diga te pusen no te metas te da yo te